No, no, no te hablo solamente de lo sucedido el 18 de marzo, sino en general. Haciendo una contabilidad de lo que llevamos en el arranque de este año, tenemos 60 casos, 60 casos que hasta el momento se han registrado en todo el estado. No traigo ahorita el pormenorizado, pero nosotros los podemos compartir. De donde dentro de estos 60 están las partes agresoras, no necesariamente maestras, maestros o autoridades. Entonces, en ocasiones las partes agresoras son los mismos estudiantes. Pues el caso, como comentas, es que están dentro de tiempos habituales, la mayoría de ellos están como procesos, como expedientes abiertos. Y ya se procesó la cédula única, es el proceso específico mediante el cual se empieza todo el proceso para testimoniar, para investigar, para documentar qué fue lo que pasó en la escuela. En ambos casos, tanto en el CVTIS como en la secundaria 1, se empezó ya el proceso. Nosotros en ambos casos, por proceso también se da vista como la presunción de que pudo haber habido algún delito a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué seguirá? Pues que seguirá corriendo el proceso. En este momento está en esta etapa de documentación de testigos involucrados y se habrá finalmente de determinar cuáles son los hechos para que esto funcione de manera más proactiva. Las personas involucradas se retiran del puesto mientras que la investigación transcurre y seguramente en los siguientes días podríamos estar informando en qué termina cada uno de estos casos. Pero no hay tolerancia, es importante decirlo, no hay tolerancia. Guanajuato no tolerará ninguna de estas figuras educativas de autoridad que tengan un exceso de las funciones y que no traten al ser humano como lo que es con total respeto absoluto a su persona, a su dignidad.